Nosotros queremos construir el socialismo, nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz, es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Compañeros, hoy nos encontramos una vez más en su programa Escuela de Cuadros, hoy en nuestra grabación número 121, donde discutiremos y analizaremos uno de los apartados quizá más importantes del capital, que es el apartado número 24, llamado la acumulación originaria. Valdría la pena decir que quizá este apartado es uno de los más sencillos dentro de todo el trabajo del capital y también, por lo tanto, es uno de los más urgentes y necesarios recuperar y volver a estudiar. Para eso nos encontramos los compañeros Dubrasque Hernández, la compañera Cira Pascual, y que nos orientará en esta discusión, será el compañero Luis Salas. Y bueno, sin más, le damos al compañero Luis que nos haga una breve introducción de este apartado del capital. Bueno, un placer estar nuevamente aquí con todos ustedes. Bueno, el capítulo 24 del tomo 1 del capital es, como tú misma decías, uno de los capítulos más importantes del capital, para mi gusto particular creo que es de hecho el más importante. Y quizás por su propia lectura o por su... en la medida en que se trata de un capítulo que aborda muchos temas históricos y políticos, es uno de los que para la lectura suele ser más práctico, pues más sencillo, como tú decías. Sin embargo, el capítulo sobre la acumulación originaria, en cierto modo, ha quedado por debajo de... en nivel de importancia con respecto a otros capítulos, como el famoso capítulo 1 sobre la mercancía, etcétera, ¿no? Bueno, de todos modos, bueno, la importancia del capítulo dentro de la obra de Marx es mucha y de hecho Marx lo comienza... así comienza su propio capítulo, pues porque en cierto modo el capítulo 24 es una reproblematización o resituación, por decirlo así, de todos los contenidos anteriores. El Marx comienza, como él mismo plantea, abordando el capital, comienza abordando el tema de la mercancía, después va pasando a otros temas, el proceso de producción de capital, aborda la plusvalía y señala y critica y expone un montón de contradicciones o cosas que están presentes dentro del proceso capitalista como tal. Pero en cierto modo supone el orden del capital, o supone al capital como una relación social. Y él mismo lo plantea, pues venimos hablando de plusvalía, venimos hablando de un montón de cosas y hasta ahora estamos suponiendo, ¿verdad? La relación en la cual se da eso, que es la relación del capital, pues en la medida en que para Marx siempre ha planteado que el capital es una relación social. Entonces en esa medida, recapitulando sus pasos, él se mete a abordar el capital, al surgimiento del capital como relación social, en la medida en que eso es un proceso histórico, que tiene unas fechas determinadas y tiene un proceso muy largo por lo demás, que tampoco fue que surgió de la noche a la mañana, sino que, bueno, aborda varias décadas e incluso varios siglos. Entonces, fundamental en ese sentido, la lectura del capital cambia totalmente a partir de ahí. Y desde el punto de vista, bueno, es epistemológico, es positivo propiamente, es uno de esos capítulos donde Marx sale de la crítica a la economía política a otra cosa que ya no es la economía política, sino que ya se sale del orden del capital, que en todo caso es el orden, que está validado y abordado por la economía política en los clásicos, en Smith, Ricardo, etc. Bueno, entonces lo que tú, aquí un poco retomando, básicamente este capítulo es un capítulo en el que Marx va más allá de estudiar la mercancía, el mundo capitalista, explica cómo se llega de un mundo precapitalista a un mundo capitalista, cómo se da ese salto del mundo precapitalista, feudal en este caso, al mundo capitalista. Entonces, para entrar en texto creo que sería interesante leer una primera cita en la cual Marx explica lo que es la separación entre el trabajador y el medio de producción, que es una separación eminentemente violenta y necesaria para la construcción de un sistema capitalista. Quizás la compañera Dobraska puede ir adelante con esa cita. Sí, en esta sección es notoria que los 23 capítulos anteriores Marx caracterizaba el proceso de producción capitalista, la plusvalía y todos estos elementos. Y ya aquí nos contextualiza en lo que es el primer paso para llegar a esta etapa. En la cita dice lo siguiente, la relación del capital presupone la extinción de los trabajadores y la propiedad sobre las condiciones de realización del trabajo. Una vez establecida la producción capitalista, la misma no sólo mantiene esa división, sino que la reproduce en escala cada vez mayor. El proceso que crea a la relación del capital, pues, no puede ser otro que el proceso de extinción entre el obrero y la propiedad de sus condiciones de trabajo. Proceso que, por una parte, transforma en capital a los medios de producción y de subsistencia sociales, y por otra, convierte a los productores directos en asalariados. También nos comenta, la llamada acumulación originaria no es por consiguiente más que el proceso histórico de decisión entre el productor y medios de producción. Aparece como originaria porque configura la prehistoria del capital y del modo de producción correspondiente al mismo. Ahí sería bueno que tú abordaras un poco lo que la acumulación no es el resultado, sino el punto de partida de la producción capitalista. Y allí es... Claro, ahí lo que decía, por lo menos en la economía clásica y fundamentalmente en Smith, pues, en la riqueza de las naciones, se presupone la existencia del capitalista o del propietario y del obrero o del trabajador, que sería la forma más correcta, pero el trabajador como tal. Entonces, se supone la existencia de esas dos figuras y eso es justamente lo que dice Marx. O sea, los patronos en el sentido capitalista del término y los obreros, los trabajadores, no son figuras transhistóricas, pues, tienen una fecha, ¿verdad?, surgieron de una serie de procesos y en cierto modo, según Marx, el capitalismo es el encuentro de esas dos figuras, pues. O sea, una persona que no tiene sino su fuerza de trabajo, sus brazos, su intelecto, para venderla en un mercado de trabajo y aquel que tiene la propiedad sobre los medios de producción, sobre las máquinas, sobre la tierra y todo ese tipo de cosas y que además compra esa fuerza de trabajo en un mercado. Entonces, ¿qué hay que explicar ahí? Primero hay que explicar esa instancia en la cual se hace intercambio, que es justamente el mercado, ¿verdad? Y hay que explicar también las condiciones en las cuales las personas se encuentran en ese mercado históricamente, ¿verdad? O sea, el hecho de que haya personas que no tienen sino su fuerza de trabajo, pues, sus manos, sus brazos, como dice Marx, pasa por un proceso previo de separación de esas personas de sus medios de producción, que para la época, por supuesto, principalmente lo que estamos hablando es de la tierra, pues. De la tierra, el acceso a la tierra, los campesinos y todo aquello. O sea, a veces hay cosas con las traducciones, pero digamos, en el principio o en la acumulación originaria, ¿verdad? todavía no estamos hablando exactamente de obreros. Estamos hablando de personas que por un proceso de acumulación, que es el proceso que tú llamas de, siguiendo la lectura, decisión, ¿verdad? De la persona con respecto al medio de producción, que en este caso es básicamente la tierra, ¿verdad? Esas personas quedan con sus solos brazos, sin poderlos aplicar sobre la tierra, sobre los animales, sobre las plantas, sobre la tierra como tal, porque entre esa persona y el acceso a la tierra media una relación de propiedad privada, ¿verdad? Entendiendo la propiedad privada en el sentido originario de la propiedad privada, que es propiedad privativa. O sea, entre la persona, lo que nosotros llamaríamos el trabajador, y el medio de producción intercede una relación de propiedad de un tercero que lo priva del acceso a ese, y ese tercero, para poderle dar acceso, se lo da en condiciones de que también le venda su fuerza de trabajo. Entonces, esa persona pasa ya no a trabajar, digamos, para su propia subsistencia directa, o para los suyos, pues, su familia, su comunidad, etcétera, sino que pasa, esa subsistencia de él pasa a depender del trabajo que ejerce para ese tercero, que es el propietario, que es lo que evolucionará con el tiempo y con un montón de cosas en la figura del capitalista. En este caso, Marx aborda, fundamentalmente para su ejemplo, es el caso inglés, que es la cuna del capitalismo, por decirlo así. Luis, una cosa, quizá este es uno de los apartados donde utiliza como herramienta, pues, la historia, o sea, el elemento del análisis histórico, quizá uno de los más, como más resaltantes en ese ámbito. Y justamente él va haciendo un relato a partir de ciertos textos de la época, donde él empieza a hablar de que, en realidad, lo que ha hecho la economía política clásica es partir de la idea de que el capital siempre ha existido. Y Marx dice, bueno, en reiterados trabajos, no solo en este, de, bueno, no, el capital tiene un origen. Y aquí yo creo que quizá es uno de los elementos más claves de cómo surge justamente ese origen del capital. Y él lo que habla es justamente de un tema central, que es el despojo, en este caso, de los campesinos de la tierra, como tú bien lo mencionabas. Pero a partir de ahí empieza también a hacer una explicación social de qué ocurre con todos esos campesinos que son despojados de su tierra, que se quedan sin oficio, etcétera, etcétera, que se quedan sin ningún tipo de herramienta para el trabajo, y que se van a la indigencia, que no tienen ningún instrumento más que vender su fuerza de trabajo, y algunos que ni siquiera pueden ser captados para elaborar en las nuevas manufacturas. Y hay una parte donde justamente habla de la violencia que se ejerce contra esos hombres que fueron despojados sobre sus tierras, por ejemplo, aplicando ciertas leyes que eran limitativas, por ejemplo, si usted no trabaja hay que darle tantos látigos, etcétera. Y sin embargo, esas son unas leyes que se aplicaron aquí en América Latina, incluso a lo mejor en tiempos más recientes, todavía a principios del siglo XX, en América Latina se aplicaban legislaciones donde culpaban al trabajador por no trabajar, cuando en realidad la oferta de trabajo no existía como tal. No sé si pudieras comentar algo al respecto. Sí, claro. Justamente Marx ahí hace uso, como tú dices, de autores y distintas reseñas e información, porque además no solamente está citando o utiliza teóricos como tal, no solamente una discusión con Smith, etcétera, sino que hace citas de discusiones que se hacen en los parlamentos, en el parlamento inglés fundamentalmente, con respecto a todo el debate que hay para la instalación de leyes y todas esas cosas. Y es muy importante lo que tú dices porque justamente cuando se da el proceso de separación, ¿verdad?, ¿qué se hace? Bueno, hay como un dole proceso. Hay un proceso que es inmediatamente violento, ¿no?, en el sentido, digamos, más llano de la palabra, en la cual las personas vienen y lo que antes era propiedad común, o propiedad de otra gente, de otros campesinos, se transforma en una especie de propiedad privada. En ese sentido que estoy diciendo, en el sentido de que alguien delimita ese espacio y dice, bueno, es mío y tú puedes trabajar ahí en la medida en que me reportes, ¿verdad?, a mí. Me reportes monetariamente, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero eso es como la vía de hecho. Pero también eso implica la vía de derecho, en la medida en que eso se transforma en legislación, ¿verdad?, y todas esas legislaciones van a ir dando cuenta de todos esos procesos originarios. Porque, ¿qué ocurre con toda esta gente que, en el caso de Inglaterra, porque es el ejemplo que utiliza Marx? Bueno, en la medida en que el proceso de privatización de la tierra en Inglaterra y el cambio de las condiciones de trabajo, porque hay muchas tierras que pasan a tener otra utilidad. Habían tierras que eran para la siembra. Y, de repente, se transforman para el pastoreo de ovejas, que era una actividad mucho más rentable y que necesitaba mucho menos mano de obra que las actividades anteriores. Otras se transforman, en el caso de Escocia, que también estudia Marx, en cotos de caza, pues, en tierras que se utilizaban para poder cazar. Entonces, todos esos ocupantes, ¿verdad?, que estaban ahí, se tienen que ir a algún sitio. Y en ese proceso empiezan a mirar hacia la ciudad y en ese proceso se conforman lo que se va a llamar las masas pauperizadas, por ejemplo. Y que van a ser objeto de las leyes contra la vagancia, contra un montón de cosas, haciéndolos aparecer culpables de una situación en la cual ellos fueron las principales víctimas. Bueno, Luis, vamos a ir a un corte. Estamos estudiando la llamada acumulación originaria del capital, o el capítulo 24 de este texto de Carlos Marx. En la próxima sección yo creo que sería oportuno hablar de cómo se da este proceso en América Latina, partiendo también del capital, por ejemplo, las leyes contra vagos y vagabundos, que están marcadas en el proceso de acumulación originaria. Y también, realmente, ¿qué implica este término de acumulación originaria o primitiva? ¿Es un hecho del pasado o es un hecho recurrente en el sistema capitalista? Estamos en Escuela de Cuadros. Ya volvemos con su programa. No se vayan. Estamos en Escuela de Cuadros. y estamos discutiendo el capítulo 24 del capital de Karl Marx. Antes del corte dejábamos una pregunta al aire, que es esta pregunta de si el hecho de la acumulación originaria o primitiva del capital es un hecho del pasado o es un hecho del presente. Y para eso el compañero Luis Salas nos va a ayudar. También dejábamos al aire, si quizás podías mencionar, en nuestro contexto concreto, en América Latina se implementaron muchas leyes contra vagos y vagabundos, contra la acción de los vagos y vagabundos, que serían leyes que estarían enmarcadas dentro del proceso de acumulación originaria. Entonces, allí te lanzo dos preguntas. Bueno, justamente Marx utiliza la expresión acumulación originaria, que en cierta manera retoma una expresión que haya utilizado a Smith cuando hablaba de acumulación primitiva. Bueno, la aplicación de ese término y quizás un poco también la exposición de Marx ha generado mucha controversia con respecto al mismo, ¿verdad? Uno supondría que, bueno, que si es originaria o es previa, ¿verdad? Como plantea Marx en la primera parte del capítulo, él supone que, bueno, que el capitalismo o el régimen del capital, más bien, para surgir supone primero un paso previo, que es el de la acumulación originaria. Entonces, pero eso te podría llevar a pensar, bueno, si das el paso previo, ¿verdad? Entras en el régimen de capital, que ya es el régimen de la reproducción del capital y el régimen de explotación, que fundamentalmente al que todo el mundo hace mención, que ya el obrero va a la fábrica, etcétera, que se yo. Entonces, pero ya es el régimen como tal. Ahora, una discusión grande es, bueno, si ese proceso que aparece como originario o como previo queda en el pasado, ¿verdad?, y solamente tiene un interés historiográfico para nosotros o es permanente en el tiempo. O sea, ha sido parte de un largo debate que ha pasado por Rosa Luxemburgo, etcétera, y ha llegado hasta Harbeck, otros autores contemporáneos. Pero bueno, tú pones el caso de las leyes, o hablas sobre las leyes de vagos y maleantes, pero en el proceso, incluso antes, uno tendría que decir, y esta es una de las partes más interesantes del tema de la acumulación originaria, es justamente el proceso de expansión del capital, ¿verdad?, en el mundo va a ir generando procesos de acumulación originaria que van a conservar la forma en líneas generales que plantea Marx ahí, pero que también van a tener sus variaciones dependiendo de los contextos, ¿verdad? De hecho, todo lo que ocurre en las colonias, incluye, o el proceso, por lo menos en el caso de Venezuela, es muy gráfico, el proceso de conquista y colonización, ¿verdad?, que supone en este caso la separación de los antiguos ocupantes de los territorios, que eran las comunidades indígenas, todas las que habitaban en estos territorios, supone separarlas de la tierra, ¿verdad? Con el agravante de que, por lo menos en Inglaterra, toda la violencia que generó implicaba un desplazamiento de los antiguos ocupantes, que eran los campesinos, en el caso de Latinoamérica y en el caso, por ejemplo, de Norteamérica, de que quizás fue más evidente, supuso más bien el exterminio de los antiguos ocupantes. Entonces, no era que los antiguos ocupantes se iban a transformar en una masa de trabajadores disponibles, sino que iban a ser reemplazados, ¿verdad?, por otros trabajadores que, bueno, iban a ser traídos de otras partes. Ese proceso expansivo de capital, que supone un problema, que supone la dinámica del capital, en cuanto que el capital, en su lógica contradictoria y autorreproductiva, tiene que irse expandiendo permanentemente, más allá de sus fronteras, en la medida en que se va expandiendo, va generando procesos de acumulación originaria, ¿verdad? Y ese proceso es violento desde el punto de vista que tú lo veas, desde el punto de vista del hecho de la violencia material, pues, la que se ejerce directamente, o también es violento desde el punto de vista de la aplicación del derecho, por ejemplo, como pasó aquí con todas las leyes que hizo la corona para garantizar la propiedad sobre la tierra. Entonces, ahí eso ya nos indicaría por lo menos dos cosas. Una, bueno, tenemos que dar cuenta de la acumulación originaria como una precondición para el capital. En la medida en que el capital es una relación social que se da entre una persona que es propietario de medios de producción y otra serie de personas que están privadas del uso de eso, ¿verdad? Pero también la acumulación originaria es un componente del proceso expansivo del capital desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista temporal, pues, en el tiempo, también. Hay, en relación a lo que tú vienes diciendo, hay una cita del capital, ¿no? Que es una cita famosa, dice, si el dinero, según… bueno, vamos a empezar un poquito más adelante. En relación al capital, nace con manchas naturales de sangre en un carrillo. El capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza. Simplemente allí una cita famosa de este texto en el cual expresa el hecho eminentemente violento que es el proceso de acumulación originaria necesario para la creación del capital. Teníamos una cita, una cita más larga que quizás podríamos leer, a no ser de que quieras mencionar algo en cuanto a la cita, breve cita que venía leyendo. No, en eso que mencionaba, esa cita sobre la violencia, una de las cosas quizás más importantes es que en la lectura, en una lectura un poco trivial o superficial que se hace de Marx, suele desvalorizarse el papel del Estado, o lo que uno llamaría el poder político en términos más amplios, ¿verdad? Y en este caso se ve que, se ve la importancia del Estado, porque justamente en ese, por lo menos en el caso Europa, en el caso Inglaterra, estamos hablando del momento en que se pasa lo que uno llama el régimen feudal, ¿verdad? Con todas sus formas de poder, a lo que posteriormente será la sociedad ya propiamente burguesa. Ese proceso implica una disputa política, ¿verdad? Y una disputa que se da en términos violentos, o sea, se desató guerras en Europa y más adelante la desató a nivel mundial. Pero se ejerce con una cota de violencia, ¿verdad? Muy importante, y por eso Marx hace esa cita, pues. Y eso se va a ver muy claramente en el proceso de colonización. Cuando se saque a los esclavos, ¿verdad?, a la gente de África, se los trae en condiciones de esclavitud para trabajar en otro sitio, para beneficio de una gente que estaba o en esas colonias, como colonos, o estaba en Europa, pues, en el caso de las colonias. Todo es un proceso violento que implicó sangre, implicó un montón de cosas. Y por eso es que Marx al principio hace la apelación al tema del pecado original, pues. Que a medida que no se explique eso, hay como una especie de mito de los orígenes pacíficos sobre el surgimiento del capitalismo, pues, como tal, y cuando es justamente lo contrario. Sí, haciendo un recuento de lo que venimos estudiando, de la acumulación original del capital, se puede hablar entonces como un hecho social, como un producto histórico también, de cierta etapa de la formación de la producción capitalista, pero de esos elementos que tú traes al debate, podemos ubicar también otros, y para contextualizarlos y puntualizarlos, así como Marx hace en la lectura, ¿no? Que sería esa ruina de las masas productoras, porque están jurídicamente libres, están desposeídos, violentamente, como dice Ireri, de sus medias subsistencias, se ven carentes de cualquier otra actividad que les genere las condiciones mínimas de existencia, sean obligados a vender su fuerza de trabajo. Ahí lo tenemos claro. Pero tenemos también otro elemento que en la lectura nos plantea, que es esa acumulación de riquezas monetarias en manos de determinadas personas, que es también una condición necesaria para erigir la producción capitalista. Ahí más o menos puede ser un pequeño análisis de lo que nosotros venimos estudiando hasta ahora. Y partiendo de esto toca la cita número 2, que nos comenta, No basta con que las condiciones de trabajo se presenten en un polo como capital y en el otro como hombres que no tienen nada que vender, salvo su fuerza de trabajo. Tampoco basta con obligarlos a que se vendan voluntariamente. En el transcurso de la producción capitalista se desarrolló una clase trabajadora que, por educación, tradición y hábitos, reconoce las exigencias de este modo de producción como leyes naturales. Ahí vemos pues cómo el mismo modo de producción capitalista naturaliza esas precarias condiciones de vida a que están sujetas los trabajadores y trabajadoras en este momento. Claro, acuérdate de lo que veníamos hablando. El capital en Marx no es una cosa, ni es simplemente la acumulación de riquezas o de bienes, que es lo que usualmente uno llama capital. Es una forma de relación social entre los hombres, los hombres, las mujeres, la humanidad, en términos generales. ¿Qué supone los componentes que venimos hablando? Una desconexión de unos con respecto a los medios de producción y la propiedad de otros sobre esos medios. En ese sentido, eso en su momento se da por distintas vías. Como comentábamos hace rato, una es la vía de hecho, la vía del despojo violento y sin ley alguna, por lo menos en el caso venezolano, por ejemplo, en la colonia había figuras como las Mercedes, que eran papeles que daba o propiedad que daba la corona, para el cual unas personas se instalaran ahí como funcionarios o cumpliendo una labor que era encomendada por la corona. Pero también había una figura que era la composición, que era que, bueno, si yo te daba esta merced, que llegaba hasta aquí, yo la alargaba un poquito más allá, ¿verdad?, sin que nadie me la hubiese dado. Por supuesto, o era en torreno baldío, o lo más seguro que se la quitara a otro, a una comunidad indígena. Entonces eso se llamaba la composición. Entonces había como distintas figuras, una era más derecha que la otra, pero todas eran violentas, por más que fuese. Entonces en ese proceso se va dando grandes desplazamientos. Marx cita un ejemplo ahí muy ilustrativo, de una comunidad, creo que en Escocia, ¿verdad?, donde una comunidad primero es arrancada de los bosques, la zona donde vivía, y después le dan como la costa, para que se vayan a la costa, donde no podían dedicarse además a lo mismo, porque eran los que venían haciendo en la tierra desde hace muchos años. Y su familia de hace muchos siglos. Pero entonces tienen que dedicarse a la pesca, pues ya no a la agricultura, sino a la pesca, que es una práctica totalmente distinta. Pero después esas costas se las dan a las pescaderías inglesas, entonces que pasan a ser dueñas de la costa. Entonces esas personas tienen que irse ahora a otro sitio. Entonces van siendo desplazadas de sus lugares con todo lo que implica, con todo lo que implica la figura del desplazamiento para esas personas. Algunos tendrán mejores suertes que otros, pero a la larga se van a transformar en personas pauperizadas y en una masa de gente de la cual va a surgir la clase proletaria. Además, en condiciones muy desventajosas para los trabajadores. ¿Por qué? Porque además de estar privados de los medios, en la medida en que son tantas personas, sirve para abaratar el costo de mano de obra. Entonces, los capitalistas pasan a contratarlo o pasan a incorporarlo al trabajo en condiciones ventajosas para los capitalistas en la medida en que era gente desesperada porque, bueno, tenía que trabajar para poder vivir. Entonces es una situación que es violenta y de por sí desesperada. Luis, hay otro tema que resulta, bueno, que es como una duda que me surge a mí a partir de la lectura, en el capítulo 24, en el apartado número 5, que se llama Repercusión de la revolución agrícola sobre la industria, la creación del mercado interno para el capital industrial. Tú nos vienes comentando que la acumulación originaria no es otra cosa que el despojo de los trabajadores, en este caso del campesinado, de sus instrumentos de trabajo, de sus medios de producción. Sin embargo, por otro lado, Marx nos menciona que paradójicamente a esos desplazamientos poblacionales, ese acercamiento, por ejemplo, de tierras, también tiene que llevar consigo un aumento en la producción. Y se ha puesto que ahora esas tierras, antes eran ocupadas mucha gente y se producía poco, ahora ese desarrollo que se viene dando es un espacio de tierra donde se produce cada vez más. Sin embargo, hay un tema ahí central que él habla de lo que es la realización o la necesidad de desarrollar el mercado interno. Que esto me parece bien interesante, si lo tratamos de visualizar hacia la discusión hacia América Latina, se dieron esos mecanismos, pero lo que nunca se dio durante la época colonial fue un efectivo mercado interno. O sea, necesita la formación, el capitalismo en ese sentido, de los estados, de los estados nacionales. Pero entonces, ¿cómo encontraríamos esa paradoja? Pues, analizando desde el punto de partida del capital, o este apartado en particular, para el caso europeo y para el caso de América Latina. Claro, sí, es un tema muy interesante, por lo menos en el caso de las colonias, era evidente, porque las colonias en principio no tenían razón en sí mismas. O sea, las colonias tenían razón en la medida en que estaban sujetas a una metrópoli. ¿Verdad? Y un caso quizás muy evidente de eso es el caso de la India, una vez que es penetrada por los ingleses. Hay capítulos muy siniestros en la historia de la India entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX de hambrunas terribles. Hambrunas donde, de 40 millones de muertos y cosas por el estilo. Pero quizás lo más siniestro es que al tiempo en que eso iba ocurriendo no es que hubiese escasez de alimento en la India. Más bien, incluso en algunos casos había sobreproducción de alimento. Lo que pasa es que esos alimentos no estaban destinados para los hindúes, pues en este caso, sino para la metrópoli, ¿verdad? Y en el momento en que la gente más se moría de hambre estaban surgiendo en Inglaterra y en Chicago, estaban surgiendo lo que nosotros llamamos hoy los mercados a futuro. Que tienen además mucho que ver con la situación actual de deuda. Entonces, en la medida en que digamos, los ingleses llegan, introducen plantaciones extensivas, ¿verdad? Con mucha productividad. Pero quienes siembran esos bienes, o sea, no son para que ellos se los coman, ¿verdad? Sino que son productos que van ahí a la metrópolis y la productividad va a ser muy alta, la existencia de alimentos va a ser mucha, pero eso no va a redundar en que haya la conformación de un mercado, lo que tú llamas un mercado interno, o que en todo caso vaya orientado para los productores, ¿verdad? En Inglaterra sucede lo mismo, porque tampoco es que el mercado interno en Inglaterra se creó inmediato, pues. Porque estos productores vivieron durante mucho, mucho, mucho tiempo en las condiciones descritas ahí. Cuando, fíjate que hay cosas ahí que plantea Marx muy interesantes, cuando la situación en Inglaterra, ¿verdad? O la conflictividad social que todas estas cosas van a ir generando, ¿verdad? se hace en cierto modo insostenible y puede causar una convulsión muy fuerte en Europa, ¿qué hace Europa? Que ya lo venía haciendo, no es esa la única causa, pero empieza un proceso de expansión y de colonización, donde el excedente de población, que no son parte de ese mercado interno que tú estás diciendo, que también está en condiciones paupérimas, se va para, lo llevan para los Estados Unidos, para Nueva Zelanda, para Australia, para el sur de América, de Latinoamérica, ¿verdad? Donde ellos pasan a ser colonos. Entonces, por esa vía, se soluciona un problema en la metrópolis, digamos, que es un contingente de gente que no tiene, ¿verdad? Cómo estar ahí porque no tiene fuentes de trabajo, porque no alcanza para todo, porque hay un proceso de acumulación que los priva de ellos, son mandados a la metrópolis, ¿verdad? Donde ellos empiezan un proceso de colonización en el cual, bueno, ellos tienen que ir despojando en Australia, en Nueva Zelanda, en el sur de África, en el sur de América, a los antiguos habitantes para ellos poder estar justamente ahí. Bueno, vamos a ir a un corte. Estamos en Escuela de Cuadros. Ya volvemos, estamos leyendo el capítulo número 24 del Capital, la llamada acumulación originaria. No se vaya. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de vuelta en su programa Escuela de Cuadros y hoy estamos leyendo el capítulo 24 del Capital, la llamada acumulación originaria. Con Luis Salas queríamos hacerle una pregunta en relación a este proceso. ¿En qué medida es un proceso del pasado? ¿En qué medida es un proceso del presente? Y allí podríamos hablar del neoliberalismo como un momento en el que surge, podríamos decir, a primer plano, de nuevo, los procesos de acumulación originaria y posiblemente en el contexto de una crisis esto se incrementa. Pero también todos los procesos de guerras por toma de recursos naturales, etcétera. Todos esos entiendo yo que son procesos que se podrían interpretar como momentos de acumulación originaria. También David Harvey, el marxista, bueno, británico, profesor en Estados Unidos, habla del proceso de despojo como un proceso continuo en el capitalismo. Si pudiésemos tocar esta dialéctica entre los procesos de acumulación originaria o primitiva cuando pasa a primer plano, segundo plano. Bueno, como comentábamos hace rato, en principio las interpretaciones han hecho suponer que es un proceso previo, originario, que dejó ocurrir en este momento. Hay una gran discusión en torno a eso, digamos, con respecto a la importancia que va a tener después la explotación o el proceso del capital en el sentido ya más bien industrial, en el circuito más conocido de la reproducción de capital, porque es el trabajo fabril, etcétera, y todo aquel tipo de cosas. Rosa Luxemburgo es una de las... de los autores más importantes que han reproblematizado o reproblematizaron en su momento el tema de la acumulación originaria y ella es una de las primeras en plantear que es un proceso que está en el origen pero que también es permanente en el capitalismo. Pero ella lo sitúa, sin embargo, en el proceso de expansión, como comentábamos, hacia lo que nosotros llamaríamos hoy la periferia. O sea, en el proceso expansivo en que el capitalismo se va conformando en un sistema de economía mundo, como se llamaría por ahí, va habiendo un proceso paralelo de acumulación originaria, acumulación por la exposición. Después de esas problematizaciones de Luxemburgo, el autor más importante que ha rescatado la tradición de Marx, para mi criterio, es David Harvey, justamente que tú comentas, quien además es un geógrafo, ¿no? Entonces quizás por eso tiene una valorización sobre el tema del espacio muy importante, ¿verdad? Y él ha planteado algo al respecto muy importante y es que, si bien es cierto que en su momento incluso pudiera pensarse que la reproducción de capital del sentido industrial haya tenido su preeminencia, ¿verdad? dentro de los procesos de valorización globales, el proceso de acumulación originaria nunca dejó de cometerse, ni siquiera en los lugares donde existía lo que nosotros llamaríamos el capitalismo central, ¿no? O sea, no solamente un hecho externo al capital como plantea Luxemburgo, sino que es permanente. Y él da una serie de figuras que él llama de acumulación por desposesión. Porque él dice que independientemente de que Marx no haya dicho taxativamente de que eso es algo que tiene una fecha anterior, también es verdad que el término originaria se puede prestar a malas interpretaciones no muy felices. Entonces, ¿qué mecanismo tú has hablado? Un mecanismo de resolución de crisis, ¿verdad? Que se soluciona a través de acumulación originaria. Entonces, una práctica recurrente que implica la exportación, como decíamos hace momentos también, de mano de obra, pero también de mercancías y un montón de cosas, y de inclusión de zonas no capitalistas a los circuitos capitalistas, ¿verdad? Pero también la reproducción de otras prácticas, por lo menos una práctica que para nosotros hoy es muy conocida, que es el endeudamiento, ¿verdad? El endeudamiento y la privatización como un proceso de acumulación originaria que se dio en la prehistoria del capitalismo y que se sigue dando hoy día. O sea, por lo menos uno habla de lo que ocurrió en los 90, en los 80 y los 90 en Latinoamérica, pero también uno diría, bueno, lo que está ocurriendo actualmente en Grecia, ¿no? ¿Verdad? Donde, por definición, el que está endeudado no puede pagar, ¿verdad? Con moneda, con recursos monetarios y tiene que ceder en forma de pago sus bienes, ¿verdad? Tiene que privatizar los servicios, tiene que privatizar el agua, tiene que privatizar la educación, tiene que privatizar los fondos de pensión y esa práctica, ¿verdad? De despojar a la ciudadanía de derechos sociales, de todo lo que implica la reproducción de su vida, pues, de sus formas de vida, eso es una práctica de acumulación por desposición que responde al esquema de lo que Marx llamaba acumulación originaria. Entonces, ciertamente la acumulación originaria está presente en la prehistoria del capitalismo, pero está, pero permanece en su desarrollo y ahorita está, ahorita, en el siglo XXI, uno incluso pudiera plantear que la acumulación originaria ha regresado con mucha fuerza, un poco retomando esa idea de Harvey y también, digamos, de lo mismo que planteaba el mismo Schumpeter, o sea, de esa práctica de destrucción creativa del capital que permanentemente tiene que ir destruyendo las mismas cosas que va creando, para que el proceso de valorización y de reproducción se siga manteniendo. Tú vienes mencionando la cuestión de la deuda pública y también de los, bueno, sí, fundamentalmente de la deuda y también el surgimiento de los financieros rentistas, de los bancos, el sistema internacional de crédito, que es un eje en el proceso de acumulación originaria. Si pudieses precisar un poquito más, porque se dice que la deuda es una forma de acumulación originaria, pero exactamente por qué, si los compañeros y las compañeras que nos escuchan pudiesen entender, yo también, por qué esos procesos son procesos de acumulación originaria. Claro, por lo menos quizás pararlos con casos concretos. Por ejemplo, cuando empezó la, si nos vamos a la prehistoria del capital, cuando empezó la conquista y la colonización en Venezuela, los que empezaron ese proceso fue una familia de banqueros que se llamaban los Belfers, que habían sido prestamistas de la corona española. Entonces la corona como una forma de pago le dio permiso, una especie de concesión, lo que nosotros llamaríamos una concesión hoy, para que ellos conquistaran y colonizaran el territorio reclamando a nombre de la corona los territorios que iban conquistando. Así la corona se hacía de una parte de propiedad, pero también saldaba una deuda que tenía con estos señores alemanes que venían buscando de ahí donde genera toda la leyenda sobre el dorado y todo ese tipo de cosas. Lo que pasa hoy, lo que hablábamos hoy, o sea, un país en deuda, Grecia, ¿verdad? Se endeudó, quebró por todas las razones que podamos discutir al respecto, ¿verdad? Y entonces ¿qué termina ocurriendo? Van los préstamos a Grecia para ayudarlo a pagar una deuda que no pueden pagar, ¿verdad? Y como no pueden pagar entonces les suben el riesgo para ahí y por tanto tienen que pagar más porque tienen que pagar una penalización porque no pueden pagar. Obviamente va a llegar un punto en que ellos tienen con algo, tienen que cancelar y entonces empieza todo un proceso de privatización donde los deudores, donde los acreedores, ¿verdad? Se hacen con una cantidad de bienes que eran bienes griegos. Y ahí podemos entrar, ahí entra desde los servicios públicos hasta la naturaleza, hay un montón de cosas así. Hay un caso que a mí me parece muy ilustrativo.